En la página web del IES Galileo podemos ver la oferta educativa en formación profesional. Pulsamos sobre el menú de la izquierda, formación profesional, y nos aparecen las cuatro familias profesionales, administración y gestión, electricidad y electrónica, informática y comunicaciones, transporte y mantenimiento de vehículos. Si pulsamos sobre una de ellas, en el panel de la derecha se carga la oferta educativa de esta familia profesional. Aquí podemos ver los ciclos de la familia profesional, grado medio, grado superior. Al pulsar sobre más información de uno de los ciclos, nos aparece una nueva ventana donde nos informa de en qué podemos trabajar una vez que titulemos, los módulos que forman parte del ciclo en primer curso y segundo curso. Si ponemos el cursor sobre cada uno de los módulos, vemos una pequeña descripción de su contenido. Y por último, podríamos ver la titulación que se necesita para acceder al ciclo.